Solo vengo a pedirte perdón por el mal que leí ¿Sí? Así que por fin vino Gracias, Tony, pásala Buenos días Puede añadir Maricruz Buenos días, Maricruz Buenos días, Lucía Marváez Me dijo Miguel que... Que yo quería verla, ¿es verdad? Quería advertirle Personalmente Que he decidido ejecutar los pagarés que tengo de su marido Y si no me pagan una semana Se va a la cárcel ¿Mandarlo a la cárcel? ¿Dices? Por supuesto Miguel Marváez pidió ese dinero para beber y jugar Y yo quiero que me pague Por caridad, no hagas eso, María Alejandra Maricruz Olivares Una implacable Maricruz Olivares para usted Y me pediste que viniera para decirme esto Si quieres implacable Nunca lo seré tanto como lo fuiste tú conmigo No sé si recuerdes Pero bueno, podemos llegar a un arreglo ¿Cuál? Bueno, no sería un arreglo del todo Pero podría ayudar en algo la situación de Miguel Marváez ¿Cuál? Dime lo que sea y se hará si es posible No, 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 sí Sí se va a hacer y sí es muy posible ¿Y yo tengo algo que ver en eso? Precisamente usted, Lucia Pues habla, habla de una vez, dímelo Como recordará Estos son los pagarés firmados por Miguel Marváez, su esposo Y como siempre estaba borracho cuando firmaba Pues no veía nada de lo que dice en ellos No tienen fecha de vencimiento De modo que se pueden poner al cobro al siguiente día de haber sido firmados Esa fecha la pongo o la quito yo La puedo poner hoy, inclusive ¿Y qué vas a hacer con ellos? Darle una tregua a su esposo Con una condición que usted debe aceptar ¿Y cuál es esa condición? Dime, ¿cuál? Le daré un año de plazo a Miguel Marváez para que me pague Si usted está dispuesta a hacer lo que yo le ordene ¿Y qué me vas a ordenar? ¿Qué? Dímelo ¿De verdad está dispuesta? ¿De verdad? ¿Qué pasa si me niego? Su esposo tendrá que buscar en un término de 24 horas todo el dinero que me debe Lo que tú me vas a pedir no va a ser muy difícil, ¿verdad? Nada difícil, Lucia Ah, ya, di lo que sea Si me tienes en tus manos, dilo de una vez Pero le advierto que va a ser un poco duro Sí, me imagino Porque de ti no puede esperar nada noble Bueno, estamos a la par, ¿no cree? Muy bien Es algo muy sencillo Pero a la vez enojoso Claro que con eso usted evitaría por un año que su marido vaya a la cárcel Y después, bueno, después tiene que pagarme absolutamente todo lo que me debe ¿Y en el caso de que no pueda? Ah, yo tengo otros planes, Lucia Otros planes que, por supuesto, son a mi favor No se preocupe, Lucia Un año son solamente 12 meses Pueden pasar muchísimas cosas en 12 meses Me puedo morir yo, se puede morir Miguel Estoy en espera de tu sentencia Nada más déjame decirte que no me arrepiento de nada de lo que te hice Todavía no Pero más adelante se va a arrepentir, Lucia Por lo pronto mañana tiene una cita en el muelle ¿Mañana? Sí, con su marido y con su cuñadito Quiero que ambos estén presentes ¿Para qué? ¿No te basta conmigo? No Si yo soy la principal inculpada Pero no, la única No, la única Y yo insisto en que ellos presencien nuestra transacción Que va a ser a base de mañana, Lucia Digamos a las cuatro de la tarde, ¿está bien? Pero mañana es sábado ¿Qué importa? Los estoy citando a las cuatro de la tarde Porque en la noche voy a ser madrina de una boda muy importante para mí Pues voy a ser muy puntual Voy a estar a las cuatro Le conviene, Lucia Igual que a los varones No tiene otra salida para los problemas de su marido Ya, me lo dijiste Muy bien Nos vemos mañana entonces Adiós Buenas tardes Señoras y señores Solamente tienen que esperar un momentito En cuanto lleguen unos invitados Comenzaré una ceremonia en la que quiero que estén como espectadores De todas maneras Creo que van a pasar un momento muy divertido Llegan ustedes puntualmente, familia Narváez Le ruego que sea breve Tenemos otras cosas que hacer Yo también Hoy voy a ser madrina de una boda En cuanto llegue una personita más Vamos a pasar al lugar de la reunión ¿Reunión? Sí Con todas estas personas ¿Y es necesario? Yo pensé que... Eso no es necesario Pero así quiero que sea Me place tenerlos a ellos de espectadores y testigos Como usted quiera Pero le recuerdo No disponemos de mucho tiempo Bienvenida Ahora sí, ya estamos todos completos Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Tú a qué viniste? Pues, me invitó por teléfono Una voz misteriosa y anónima Y como yo no le tengo miedo a nada ni a nadie Vine a la cita Señores, síganme por favor Vamos a pasar al Jardín de los Rosales Que es donde se llevará a cabo esta interesante ceremonia Señora Le exijo que me diga qué comedia es esta Bueno, pues ya lo dije Síganme Para que enseguida disfruten de la comedia No coma ansias, Octavio Narváez Va a saber usted de lo que se trata Quiero saberlo antes de que comience la función Cuando voy al teatro Siempre estoy al tanto de lo que voy a ver Sea drama o comedia Entiendo Pero aquí no tenemos programas con información Como en el teatro Pero también como en el teatro Si usted no quiere entrar a ver la obra Pues se va Realmente su presencia no es necesaria Si no quiere ver la obra Pues muy su problema puede retirarse Vamos al escenario, por favor Por favor, llévate a Doris de aquí ¿Por qué, Miguel? No me gusta nada que María Alejandro la haya citado Miguel, yo estoy tan desconcertado como tú Si hemos de pasar alguna vergüenza Que no se entere tu novia Pues que ella la citó para que se enterara Llévatela Que te puede pesar Que se quede Está bien, hermano Doris Tú y yo nos vamos de aquí No, 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 Octavio No Por favor, compláceme Bueno, ¿qué? ¿Le tienes miedo a esa mujer? No, en absoluto Pero no le quiero dar la oportunidad De que seamos nosotros Espectadores de su show No me quiero ir No voy a permitir que piense que tenemos miedo Por favor, Doris, te lo pido No, por favor, te lo pido a ti ¿Qué puede hacer o decir que te perjudique? De todas maneras, yo te amo ¿Y si es algo muy desagradable? No me importa lo que sea Yo quiero estar presente y estar a tu lado, apoyándote ¿Está bien? También yo quiero ver hasta dónde puede llegar esa mujer Que tiene un corazón indomable No me importa lo que sea Bueno, primero fue don Ernesto Este, en el enemigo Entonces, ya que te llamaran O sea, primero don Ernesto Alonso Y después don Valentín Pimstein Pues tú decías Ay Dios Aparte eran los nervios Porque es el nervio ese de que Híjole, qué responsabilidad me va a caer aquí ¿No? Y sí sentías una cosa como de Gran responsabilidad De ser responsiva A lo que quería ese productor de ti ¿No? Yo creo que nunca Terminaré de dar las gracias Porque se me dieron esas oportunidades De trabajar con gente tan brillante Y de saber exigir visionarios absolutamente Don Miguel, no ¿Qué te pasa, Lucía? Cálmate Pase, señora Narváez Por favor, por lo que más quiera Tenga piedad de mí, señora ¿Acaso la tuvo usted conmigo? Adiós, Maricruz Te vas a acordar de mí Por favor Se lo ruego Marcos Sí, señora Coloque estos papeles dentro del charco De manera que queden bien cubiertos por el oro Haga lo que le estoy diciendo, por favor Sí, sí, sí ¿Qué presencia esa mujer? Ay, Miguel Todavía no comprendes lo que quiere hacer Ya está todo listo, señora Narváez Ahora agáchese sobre el lodo Y con sus dientes vaya sacando los tagares Uno por uno Hágalo ahora mismo ¿Qué está esperando? Haga lo que le digo ya No, Lucía No lo hagas No se meta Octavio Narváez Esta mujer merece un castigo y me las va a pagar Lo va a recibir Si quiere castigar a alguien, castígueme a mí Pero a ella no Te advierto que solamente ella me va a dar la satisfacción Por una acción mucho peor que cometió conmigo hace mucho tiempo Estamos dos hombres dispuestos a ocupar el lugar de Lucía No me importa, no gastarían cien mil Es ella, es Lucía Narváez la que tiene que meter la boca en el lodo y darme esos pagarés Me los va a devolver Y lo va a hacer A menos que quiera salir usted de aquí acompañado de la policía rumbo a la cárcel, señor Narváez Esta mujer está loca Tú no te metas No, tú no puedes hacer Cállate Viniste aquí solamente para observar lo que está sucediendo, no para opinar ¿Qué dice Miguel Narváez? ¿Acepta que su esposa saque los pagarés con los dientes o prefiere irse a la cárcel? Mi hermano prefiere irse a la cárcel ¿Verdad, Miguel? No Yo no voy a permitir que mi marido vaya a dar a la cárcel Nunca lo permitiré Voy a hacer lo que esta mujer dice Y eso es lo que quieres Voy a sacar los papeles uno por uno de celodaza Tú, la niña que te crees perdida ¿Por qué alguien te ha dejado herida en este mar? Donde el corazón no sabe navegar Por eso te vine a cantar Que no se va a acabar la vida Aunque hoy parece Con el tiempo ese dolor desaparece Ya déjalo ir El corazón no sabe navegar No sabes ¿Eh? Gracias.